No te pierdas este próximo domingo 2 de febrero, una cobertura especial de Elecciones 2014, ATV, Antena Televisión, transmitiendo desde diferentes puntos del país, con nuestras alianzas, enlaces en vivo, con hechos de Canal 12 y GEN TV, Canal 29. Cobertura especial, Elecciones 2014, ATV, Antena Televisión. CC por Antarctica Films Argentina